En redes sociales se viralizó un video donde niños juegan a montar un retén para los automovilistas que circulan sobre un camino de terracería, esto en Sinaloa. Los menores, pequeños, llevan armas de juguete, cascos hechos con balones recortados, además de un chaleco antibalas hecho de cartón y pasamontañas. Los pequeños le preguntan a un conductor a dónde se dirige y lo dejan pasar. ¡Fue el sombrero! ¡Al panteón, viejón! ¡Fue el sombrero!